porque está llorando pobrecita es que ella quería esperar a su papá afuera pero está muy frío y menos mal que kevin no estaba en su cuarto porque él se fue él se fue y te dejó sola y ya vistes que él se fue y vamos vamos a llevar Llegó a donde su esposo, no me trates mal, miren como se ríe, miren como se ríe, si vieron, no me trates mal, necesitas respetar a tu madre, baila Chaco, baila Chaco, baila, baila Chaco, baila Chaco, baila Chaco, baila Chaco. Miren ella como no quiere que yo grabe a Chaco, vea, vea, happy birthday, happy birthday, happy birthday, hola, hola, ¿cómo estás? 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 Chaco la desconcentra, el amor de Chaco desconcentra a Vicky. El amor de este hermoso caballero con plumas de colores hermosísimos, descontrola y desconcentra a Victoria. ¡Yay, Victoria! Mujer, baila Chaco, baila, 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 baila. Baila Chaco, baila Chaco, baila, baila. No podemos ir afuera, te llevé y está muy frío. Tú estabas temblando. Miren a Chaco. Baila Chaco, baila Chaco. A la esposa. ¡Ay, qué hermoso eres, Chaco! ¡Eres hermoso! ¡Eres hermoso, Chaco! Baila Chaco, baila Chaco, baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila Chaco, baila, baila.